El ex presidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, argumentó que en una presentación judicial el miércoles que los archivos nacionales deberían haber esperado encontrar material clasificado entre las 15 cajas que Trump entregó en enero de Mar-a-Lago, porque eran registros presidenciales. La presentación, su argumento legal, escrito al final antes de una audiencia crítica el jueves, reconoció que se encontró material clasificado en Mar-a-Lago, pero argumentó que no debería haber sido motivo de alarma y no debería haber llegado a la búsqueda de Trump en su residencia en Florida a principios de este mes. La nueva presentación de Donald Trump el miércoles en su plataforma para responder formalmente a las afirmaciones de los fiscales de que los miembros de su equipo legal se involucraron en una conducta obstructiva al ocultar documentos en su centro turístico en Florida y proporcionar información falsa a los investigadores sobre cuántos documentos clasificados permanecieron en el lugar. Al describir la investigación como políticamente cargada, dada la posible candidatura de Donald Trump para el 2024, se burló de la idea de que el Departamento de Justicia se le podría encomendar la responsabilidad de evaluar su búsqueda injustificada de criminalizar la posesión de registros personales y presidenciales por parte de un expresidente en un entorno seguro. El Departamento de Justicia había dicho en documentos judiciales que la búsqueda se realizó después de que el FBI obtuvo evidencia de que el equipo de Donald Trump había ocultado material después de afirmar que todos los materiales clasificados habían sido entregados en junio. La supuesta justificación para el inicio de esta investigación criminal fue el supuesto descubrimiento de información confidencial contenida en 15 cajas de registros presidenciales. escribieron los abogados de Donald Trump, pero este descubrimiento era de esperarse por completo toda la naturaleza misma de los registros presidenciales. En pocas palabras, la noción de que los registros presidenciales contendrían información confidencial nunca debería haber sido motivo de alarma. Los abogados de Donald Trump argumentan que, según la ley de registros presidenciales, los archivos deberían haber seguido con un esfuerzo de buena fe para asegurar la recuperación de los registros presidenciales, en lugar de remitir una investigación criminal al Departamento de Justicia. En publicaciones de su plataforma de red social, Truth Social, el miércoles, Trump afirmó que había desclasificado todos los documentos en la foto. Terrible la forma en que el FBI, durante la redada de Mar-a-Lago, arrojó documentos al azar por todo el piso, quizás fingiendo que fui yo quien lo hizo, escribió Donald Trump, y luego comenzó a tomar fotos para el público para ver. ¿Pensaron que quería que se mantuviera en secreto? Suerte que los desclasifiqué. Las fotos, sin embargo, no muestran información de alto secreto, sino solo la portada de documentos secretos, ni hay evidencia de que los documentos hayan sido desclasificados. Tampoco hay referencia en el expediente de 19 páginas, presentado el miércoles para su declaración. En un pasaje, los abogados de Donald Trump escriben que la presentación del martes del Departamento de Justicia incluía una fotografía de material supuestamente clasificado. Las presentaciones judiciales en duelo se encuentran en una demanda civil que Trump presentó a principios de este mes como parte de su intento de obtener un maestro especial designado para revisar los documentos que el FBI incautó de Mar-a-Lago. Los fiscales federales se oponen a esta solicitud, afirmando que impiden la investigación criminal en curso y la revisión de la comunidad de inteligencia de cualquier riesgo de seguridad nacional y quieren que se desestime de la demanda. En el caso de que se designe un maestro especial, la presentación de Trump argumentó que sería apropiado que el maestro especial poseyera una autorización de seguridad de alto secreto, una admisión implícita de las marcas de clasificación de nivel superior en los documentos. La audiencia está programada para el jueves a las 1 pm. Donald Trump quiere copias de los documentos incautados y declaraciones juradas no redactadas, dicen abogados. El equipo legal de Donald Trump dijo que el gobierno debería proporcionar tanto al maestro especial como al propio Trump copias de los materiales que incautó el EPBI. El expresidente también busca una copia de la orden de allanamiento y una copia sin editar de los materiales utilizados para obtenerla, que incluirían la declaración jurada que se publicó la semana pasada en forma redactada. El gobierno debe proporcionar al fiscal especial y al peticionario una copia de los materiales incautados, una copia de la orden de registro y una copia no editada de los materiales de las solicitudes subyacentes, dice la presentación. El Departamento de Justicia argumentó que la publicación de la declaración jurada sin editar dañaría la investigación federal sobre los documentos que están en curso, incluida la revelación de testigos. Uno de los abogados de Donald Trump sugirió en entrevistas televisivas que su equipo quería conocer la identidad de los testigos en la investigación. El Departamento de Justicia también rechazó previamente la acusación de Donald Trump de que los fiscales maliciosamente transformaron una disputa sobre la ley de registros presidenciales sin dientes en una investigación criminal en toda regla. Los fiscales dijeron el martes en un expediente judicial que esta investigación no se trata simplemente de los esfuerzos para recuperar los registros presidenciales retenidos indebidamente. Hicieron referencia a la orden de registro que un juez aprobó después de encontrar causas probables de violaciones de ley de espionaje, manejo criminal de registros gubernamentales y obstrucción de la justicia. Rechazando aún más la narrativa de Donald Trump, los fiscales señalaron que la ley federal que citaron sobre el mal manejo de los registros gubernamentales tipifica específicamente como delito ocultar o eliminar los registros presidenciales. Audiencia el jueves sobre el proceso maestro y filtro especial. Donald Trump presentó la demanda a principios de la semana pasada, 14 días después de que se ejecutara la orden de allanamiento, alegando que sus derechos constitucionales habían sido pisoteados en el allanamiento. Exigió que se nombrara a un fiscal especial para revisar los materiales incautados por el FBI en Mar-a-Lago. Un fiscal especial o un maestro especial es un abogado externo que es designado por los tribunales en algunas situaciones, a menudo aquellas en las que se han registrado las oficinas de los abogados. Para revisar las pruebas obtenidas por el gobierno y filtrar los materiales privilegiados que debe mantenerse fuera de las manos de investigadores. Después de que se consideró que la demanda inicial de Donald Trump carecía de varios elementos legales clave, el juez asignado al caso, el juez designado por Donald Trump, Aileen Cannon, pidió a sus abogados que lo complementaran con información adicional el viernes pasado. El sábado dijo en una orden que se inclinaba por nombrar a un fiscal especial, pero que primero consideraría los documentos judiciales que respondieran a la solicitud y escucharía los argumentos al respecto el jueves. El Departamento de Justicia argumentó en la presentación del martes que nombrar a un fiscal especial sería innecesario y una medida que impediría la investigación criminal, así como la evaluación del riesgo que lleva a cabo la comunidad de inteligencia. Los fiscales argumentaron que Donald Trump no superó los umbrales procesales requeridos para hacer la solicitud. El Departamento de Justicia dijo que el escenario de Trump, uno centrado principalmente en reclamos cuestionables de privilegio ejecutivo, era muy diferente a las situaciones en las que normalmente se designan a un fiscal especial. En esos casos, los materiales cubiertos por el privilegio abogado-cliente son la principal preocupación. Los fiscales le dijeron previamente a la corte que en la búsqueda se recuperó un conjunto ilimitado de material que posiblemente cubrirían el privilegio abogado-cliente. El equipo del filtro interno del Departamento de Justicia ya terminó su trabajo de se alegar esos materiales de los que se comparten con los investigadores, dijo el Departamento el martes. El registro de los documentos ya fueron revisados por los agentes que trabajan en el caso. Donald Trump atacó el proceso de filtro interno que llevó a cabo el Departamento de Justicia que fue aprobado por el magistrado estadounidense Bruce Reinhardt cuando firmó la orden judicial a principios de agosto. Ese proceso brinda al equipo de revisión del privilegio de filtro una discreción virtualmente ilimitada para abordar posibles disputas de privilegios, escribieron los abogados de Trump. Dijeron que las tres formas en las que el Departamento de Justicia describió que el equipo de filtro trataban los materiales privilegiados no eran suficientes para proteger los intereses significativos del peticionante y que como era de esperar a partir de esta presentación, el equipo de revisión del privilegio no ha hecho ningún esfuerzo por contactar al abogado del peticionante con respecto a su toma de decisiones o los resultados de la revisión de privilegios. La presentación también presentó nuevos detalles sobre cómo debería operar el fiscal especial, detalles que faltaban en su moción inicial la semana pasada y la presentación de seguimiento que se presentó el viernes pasado a pedido del juez. La presentación de Trump se presentó a sí mismo como el actor razonable en los eventos que llevaron a la búsqueda y describió los meses que su equipo pospuso los esfuerzos del gobierno para obtener el registro como una toma y cada estándar entre los expresidentes y los archivos y administración de registros nacionales sobre los contenidos de la biblioteca presidencial. Una visita de los funcionarios del FBI pagaron a mar a lago para recuperar documentos que había sido exigida en una citación. En palabras de Trump, él literalmente permitió que los abogados del Departamento de Justicia y los investigadores del FBI fueran a su casa y brindaran consejos de seguridad. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!